Así es amigos, el móvil se pintó de rosa. Veníamos hablando hace ya unas semanas que octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama y estamos con Zulma Camacho, fundadora de la Fundación Honrar la Vida, que hace un trabajo tan precioso para muchas mujeres que están atravesando esta enfermedad. Así que Zulma, primero que nada nos gustaría que nos cuentes cómo trabaja la Fundación. Bueno, muchísimas gracias por estar además, bienvenidos a nuestra casa. Nosotros en este momento estamos desde ayer, debido al rebrote, trabajando en forma virtual nuevamente y telefónica. Desde ayer no vamos a hacer más presencia en el hospital que estuvimos hasta ahora. Y bueno, lo que hacemos es acompañar pacientes que están solas en la internación, que no tienen familia o que sí tienen, pero que son mujeres solas, jefas de familia. Y acompañarlas en forma integral, en todo sentido, dándoles lo que ellas necesitan para estar internadas y para después, el después también, ¿no? Porque una vez que van a su casa, esas mujeres que tenían trabajos informales no pueden volver a reconstruir su vida y la enfermedad es lo primero. Entonces, bueno. ¿Qué importancia tiene para las fundaciones que trabajan como ustedes este mes de octubre, el concientizar? Bueno, la importancia que tiene es que en realidad, algunos dicen el cáncer no es rosa. En realidad, el llamado de atención al mes de la lucha contra el cáncer de mama y a pintarlo de rosa es visibilizar realmente la problemática y que realmente las pacientes o las mujeres en general se vayan a hacer la mamografía. Y recuerden que en este mes, en realidad, es para llamar la atención. Y bueno, se visibiliza también la tarea, ¿no? De cada uno lo que ha trabajado durante el año. Mostramos lo que hacemos en realidad. Y bueno, eso es fundamental para que las pacientes sepan. ¿Ha aumentado en estos últimos años la cantidad de gente que se hace controles desde casa, que sabe que tiene que tener más conciencia sobre el tema? Sí, sí. Ha aumentado y consultan y nos llaman por teléfono y nos consultan a nosotros, pero también a la Comisión Novaria de Lucha contra el Cáncer. Permanentemente, a diario, están consultando. Hay una conciencia, se podría decir, sobre la gravedad de esta enfermedad. Sí, hay un poco más de conciencia. Todavía no estamos conscientes. Y muchas mujeres por miedo también. Y en realidad, miedo le tenemos que tener a no realmente descubrirlo a tiempo. En realidad es así. Una vez que uno se hace los chequeos y los controles a tiempo, todo a tiempo es prevenir y vivir, digo siempre yo. ¿Tienen una cifra estudiada de cuánta gente padece la enfermedad? Bueno, al año se enferman 1.900 y poco. Fallecen dos mujeres por día. Un poco menos, hay una diferencia en estos últimos años, pero muy poco. ¿Esto es a nivel Uruguay? A nivel Uruguay. A nivel Uruguay. Así que, bueno, 1.900 son muchas. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las actividades tradicionales? Vos decías que desde ayer volvieron a los protocolos virtuales. Pero ¿cuáles son las actividades tradicionales que hacen ustedes como fundación en acompañar, en apoyar a tantas mujeres? Bueno, nosotros hacemos talleres de salida laboral, talleres con pacientes de pintura, de crochet, de manualidades en general, para que las pacientes, ellas mismas, puedan insertarse de alguna forma vendiendo sus cositas para que eso las ayude y no tengan que hacer grandes esfuerzos y, bueno, además, sentadas en un espacio donde además hay gente en su misma situación, eso les da una fuerza y, bueno, las empodera realmente de la situación y que todas juntas pueden salir adelante, ¿no? Una de las actividades clásicas de la fundación es la donación de pelo, ¿verdad? Una de las fundamentales tareas de la fundación es hacer pelucas para pacientes que lo necesitan de todas partes del Uruguay de salud pública. Todas las pacientes de salud pública que necesitan, nosotros le damos una peluca y recibimos pelo de todos lados del país. Para recibir donaciones, eso está bueno decir, ¿no? Mucha gente siempre siente interés de donar, pero no sabe mucho cómo hacer. ¿Hay requisitos para donar? ¿La pandemia afectó en algo? Ahora, en este momento, la pandemia afectó que no estamos recibiendo a partir de ayer. Porque viene de todos lados, porque tenemos que recibir gente acá, porque nosotros somos también mujeres de riesgo. Entonces, desde ayer no estamos recibiendo. Empezamos a recibir el 15 de octubre y ayer ya se cortó porque vimos el crecimiento que hubo y bueno. Y por fuera de la pandemia, si nos olvidamos de esto que estamos viviendo, ¿cómo es en realidad, protocolarmente, hacer una donación? Y la donación viene de todos lados y por suerte tenemos kilos y kilos de pelo que dona a la gente que viene de todo el país. Es hablar del pelo y la gente dona su ADN y es una emoción impresionante. Y bueno, el requisito es muy simple, mayor a 15 centímetros, el pelo bien seco, guardado en una bolsita y adentro de una cajita para que no se aplaste. Eso llega sin ningún problema, nunca ha fallado ninguna, pero llega de todos lados. A veces tenemos más de 50 y a veces 100 donaciones a diario cuando la pandemia no está. Es impresionante. Por eso tuvimos que cerrar ayer, parar, porque había gente haciendo cola una vez que abrimos en la puerta y es impresionante. La gente se sensibiliza con eso. Claro, por supuesto. Zulma, bueno, en esta nueva normalidad y con esto que me signo que desde ayer se tomaron nuevas medidas, ¿cuáles otras formas de colaborar con la fundación están disponibles? Bueno, están en las redes. Yo en este momento no tengo acá los números. Hay un 092-350-300, que ese es un número que pueden llamar para preguntarnos lo que quieran para colaborar. En las redes, en Instagram, en Facebook, en la página web, están los números para colaborar. Y, bueno, en este momento nosotros estamos haciendo una campaña rosa que termina fin de mes, que es donación de ropa nueva, porque hasta ahora siempre han donado en impecable estado, pero no nueva o muchas veces sí, ropa nueva para un mimo para las pacientes en este mes de octubre. Y, bueno, la campaña rosa está trayendo cosas maravillosas la gente, ¿no? Qué lindo, qué lindo que la gente se siga solidarizando con una causa tan importante, que necesita ser aún más visible. Está bueno que año a año se vaya, ¿no?, como concientizando, pero es necesario que se siga hablando sobre esto. Agradezco mucho, de verdad, que te tomes el tiempo de explicarnos, de hacernos tomar conciencia. Ahí están viendo en pantalla el mail y la web para quienes se quieran comunicar, a colaborar de la manera que sea, que ustedes les puedan, no sé, contestar y que haya un ida y vuelta de colaboración, que me imagino que será bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y agradecer a ustedes también porque esto hace que también esté un apoyo fundamental para nosotros porque visibiliza la tarea y la gente apoya. Y, bueno, también agradecer a las mujeres que tejen la campaña Tejiendo por la Vida, que es todos los años. A esas mujeres les estamos inmensamente agradecidas porque también mandan cosas maravillosas que son mantas para pacientes, como mandaron este año, y trabajos maravillosos que son dignos de poner en un cuadro. Zulma, me imagino que hay muchísima gente, antes de cerrar, ¿no?, que en este momento capaz como que se les despierta la inquietud de saber cómo podemos quizás palparnos nosotras o saber nosotras desde casa si está todo bien cuando uno no tiene el hábito adquirido. Bueno, lo ideal es realmente todos los meses tocarse los senos, sobre todo para conocerse, porque si se encuentra algo diferente ya conoce su cuerpo y eso es lo importante. Pero en realidad lo primero es hacerse la mamografía y ante cualquier duda ir al médico, tanto del cáncer de mama, que es este mes, como el cáncer ginecológico, que son silenciosos, y que uno tiene que estar atento a cualquier cambio, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias, Zulma. No, a ustedes, un placer enorme y, bueno, muchísimas gracias y les sonreímos con los ojos. Así es, estamos todas tapadas. Seguimos con ustedes, amigos. Muchas gracias. Gracias, Cami y gracias a Zulma por este espacio.